Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos. Hay un punto complicado cuando deseamos replicar un proceso que realizamos previamente y es saber cómo expresar nuestras acciones. Sí, no es fácil para nadie poder expresar sus acciones de tal forma que cualquiera las pueda replicar de la forma más parecida posible o con el menor error posible. Por estas razones nacen los patrones, las unidades de medida, los procedimientos estandarizados y en el caso cuando realizamos soluciones nacieron las expresiones de concentración para expresar cuánto soluto estamos utilizando en relación al volumen o cantidad del solvente que estamos utilizando. Ahora, si no sabes qué es un soluto o un solvente, deben ir al primer vídeo de esta serie donde explico qué son y para qué se usa una solución. Pero volviendo al tema, particularmente cuando hablamos de concentraciones, hay dos tipos muy importantes, porque podemos ver la concentración en cualquier solución como una concentración cualitativa o cuantitativa. Y se estarán preguntando qué significa esta palabra por la cual muchos perdimos cuisas en la universidad, porque la entendíamos de forma absurda, porque nunca nos explicaron el concepto de una forma clara. Pues bueno, según la RAE, la palabra cualitativo significa perteneciente o relativo a una cualidad. cualidad. Y la definición de cualidad es elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo. Y la palabra más importante para entender el concepto de cualitativo es carácter, que significa conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Por lo tanto, cuando hablamos del término cualitativo, es cuando valoramos una característica o carácter de una forma subjetiva, o para ser más claros, según como nosotros percibimos una característica o carácter en un instante de tiempo. Y para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo perfecto que vivimos todos los días, pero de una forma más internacional. Digamos que tenemos tres panelistas, un ruso, un latino y un asiático. Les damos una taza de café normal, del mismo volumen a los tres. Le adicionamos una cucharada grande de azúcar a cada taza de café y les pedimos que nos indiquen cómo sienten el azúcar en el café. Al ruso, con un gusto por productos dulces, dirá que lo siente bajo en azúcar. El latino, acostumbrado más al sabor del café, dirá que siente un sabor equilibrado de azúcar, que no necesita más. Y el asiático, que disfruta más de los sabores fuertes, dirá que lo siente demasiado dulce. ¿Acaso los tres casos están mal? Pues simplemente no. Cada uno tiene un gusto diferente en relación con el azúcar. Por lo tanto, cada uno siente de forma diferente el carácter del sabor dulce en el producto, aunque las tres tazas eran iguales. Ahora deben estar pensando que no sirve de nada el concepto de una concentración cualitativa en una empresa. Pues no señores, no hay nada más importante que conocer la valoración cualitativa de un producto, de una población. Y no falta mencionar que uno de los trabajos de los ingenieros de alimentos es pasar los resultados cualitativos a cuantitativos, para tomar decisiones en las formulaciones de los productos o para saber cómo desarrollamos un producto. Pero si quieren que hable de estos temas, sólo necesito dos cosas. Que se suscriban y que comenten que desean conocer más sobre los paneles de degustación. ¡Listo! Ya entendimos qué significa cualitativo. Ahora vamos a ver qué significa cuantitativo. Y pues según la array, se puede definir como perteneciente o relativo a la cantidad. Aquí ya no estamos manejando conceptos subjetivos, ya estamos hablando de cantidades o valores que pueden ser medidos y comprobados. Ahora, cuando hablamos de la concentración cuantitativa de una solución, hay varias formas de mostrar la cantidad de soluto en una solución, tales como... Porcentaje, masa, masa. Porcentaje, volumen, volumen. El famoso porcentaje, masa, volumen. Molaridad. Molalidad. Formalidad. Normalidad. Fracción molar. Partes por millón. La densidad. Y de las diferentes formas de expresar concentraciones que acabo de nombrar, nacen otras formas de expresar las concentraciones. Un ejemplo perfecto son los grados Briggs, grados Baume y los famosos grados alcohólicos, los cuales nos influyen al momento de nuestra decisión, cuando estamos comprando una bebida por ahí. También hay formas de expresar las concentraciones que nacen por el proceso de transformación en una organización. Por ejemplo, y lo viví en una empresa, establecieron una tanda de grasa por una carga de carne. En este ejemplo, tomamos como referencia el proceso de mezclar carne con grasa en una mezcladora y suelen establecer la cantidad de la carne en la mezcladora y tener una medida volumétrica alias balde para determinar cuánta grasa adicionar, porque las malditas balanzas estaban en mantenimiento o no sirven por alguna razón absurda. Pero eso es más normal de lo que se imagina. Pero este proceso de generación de medidas de concentración no solo pasa en el ambiente con bajo presupuesto, también pasa para facilitar o agilizar un proceso. Por ejemplo, podemos ver cómo un barista realiza un cappuccino, donde la taza que utilice la divide en tres partes de forma visual y determina que un tercio será café expreso, otro tercio será leche y otro tercio será leche cremada. Y no realiza este proceso por falta de equipos de medición, como pesas, sino por exigencia de tiempo, porque no tiene el tiempo para perder pesando cada ingrediente que necesita. El cliente exige el producto de forma rápida en el caso de los procesos de cafetería. Ahora nos podemos dar cuenta que igual que el otro ejemplo, los baristas están midiendo el volumen del solute y el solvente para realizar las soluciones. Por lo tanto, podemos ver que están midiendo la concentración de sus preparaciones en relación del volumen del solute y la solución. O mejor dicho, están trabajando el volumen-volumen, pero sin el porcentaje. Realmente, más adelante se darán cuenta que siempre o la mayoría de tiempo se van a trabajar solo tres tipos de concentraciones si trabajan en alimentos, que son el porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen y el porcentaje masa-volumen. Además, si entendemos cómo funcionan estas tres expresiones de concentración, no vamos a tener problemas con ninguna otra concentración, ni con los problemas de balance de materia. Pero ahora quiero que vean estas tres expresiones de concentración y me digan ¿qué tienen en común las tres? Paren el vídeo y escriben su respuesta en la caja de comentarios. Si sus respuestas contienen que las tres expresan en porcentaje la concentración del soluto, están totalmente correctos. Porque cuando hablamos de concentraciones, lo que buscamos controlar es la cantidad del soluto en la solución que hayamos preparado o que dispongamos y que los datos que manejemos, los podamos utilizar en los diferentes cálculos que realicemos, sin que tengamos que realizar tantas maromas para obtener un valor. Ah, y no sobra aclarar que estas tres expresiones de concentración no son proporcionales entre sí, en la mayoría de casos. Pero esto lo vemos mejor cuando les explique cómo realizar conversiones y pasar de una forma de concentración a otra. Pero el próximo vídeo no será sobre ese tema, sino cómo calculamos la concentración de cualquier solución. Listo compañeros, ya terminamos este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este vídeo les dejo una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poder responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o padrinar el desarrollo de una línea de vídeos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.